Potosino. ¿Sabías que desde los años 90 se han urbanizado diferentes áreas de la sierra de San Miguelito? Ahí donde alguna vez fueron los ejidos, la garita de Jalisco y el aguaje. Las corrientes de agua se alteraron para que luego por su propia naturaleza, esa agua buscara su cauce, desbordándose sin control. ¿Qué le puede esperar a las colonias que sufren de forma frecuente este fenómeno? ¿Culpa del hombre y su ambición? Una manera de lograr que esto se pare es participar en la consulta para declarar área natural de protección de flora y fauna de la sierra de San Miguelito, manifestando con claridad y convicción. No a la urbanización de la sierra de San Miguelito. Infórmate vía Facebook en las siguientes páginas. Guardianes de la sierra de San Miguelito. La sierra de San Miguelito somos todos. Jóvenes comuneros. Defendamos la cañada del lobo. Comunidad de San Juan de Guadalupe en resistencia. O marca a los teléfonos. 44 45 33 71 96, 44 44 28 100, 44 45 81 76 30, 44 42 56 12 51.